Ah, sí, nos conocemos un poquito. ¿Y este carro? Ah, este carro es mío, sí, todito mío. De mi propiedad absoluta. ¡Me encanta! Si tú quieres, podemos dar una vueltita. Y escuchamos musiquita, y conversamos, así de bonito, así de... ¡Ey, ey, ey! ¿Y yo qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo qué de qué? ¿De qué? ¿Qué, qué? ¿Yo qué? Eh, un momento. Roberto, ¿acaso tú quieres estar de violinista, chico? No, de violinista, no, pero a mí me dicen el gato, no me puede dejar así, solano. Ya, ya, dile que una amiguita, una amiguita para hacer un cuaderno. ¿Un cuaderno? Claro. Ah, cómprate tu carrito, Tomás. ¿En qué estábamos? En que me habías invitado a dar una vueltita en tu carro. Ah, sí, podemos dar una vueltita por sitio así tranquilito. Amiga, 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 ¿no tienes una amiguita? ¿Como para ti? Claro, para este monje. Eh, Roberto, te estás pasando de inoportuco, chico. Bájate de mi carro. ¿Que me bajes? Sí, bájate. Ah, yo me bajo. Sí. Pero a alguien en la residencial, de mucho peso, le va a interesar a quién metes a tu carro. Gati, ¿tú no me harías algo así, chico, si somos amigos, si no? ¿Tú no? Chica, ¿no tiene una amiga? Es que mi amigo Gato y yo somos como uña y mugre, y me da pena dejarlo sonido. ¿Una amiguita como para él? Sí, como para él. Se llama Nani, Nani, Naná, Naná. Nanita, me encontré con unos amigos y nos han invitado a dar una vuelta. ¿Te provoca? Pásamela, yo la convenzo. No, lo que pasa es que Nanita es muy tímida. Ella no sale de su casa al igual que yo. No, Nanita, les decía que si te provoca dar una vuelta. ¿Qué dices? Entonces pasamos por ti. Espéranos listas. ¿Y qué tal esta Nanita? Está como para mí. Para ti está perfecto. Entonces no se hable más. Vamos por Nanita. ¡Que empiece la juerga! ¡Ah, ya, ya! Sí. ¡Ah! ¡La música, hermano! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin se torralirá la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, va! Usted no es... No, 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 no. No soy yo, se equivoca. Yo no soy... No. Yo no... ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ya! Ah, me sabía bonito. Chicos, espérenme aquí. No tardo. Ya. Esperamos. Pero no te demores. ¡Precioso! Mira esa cadena que te... ¡Dios mío! ¡No, no! Todo para ti, todo para ti. ¡La hicimos, cubano! ¡La hicimos! Con este carro levantamos cualquier cosa. Se nos abren las puertas. Sí, toditas las puertas se nos abren. Roberto, pero si la nanita esa está mejor que Micheli, ahí sí, caballero, Roberto, tendría que hacerle un cambiazo, porque yo propuse esto del paseíto en carro, chico. No, 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 no. Nada de cambiazo conmigo. Yo me quedo con mi nanita. ¡Campeono, campeono! Chicos, ya estamos listas. Hola, guapo. Nanita, eres el chico del que te hablé. Perdón, señora, pero acá debe haber un error. Usted puede ser su abuelita. Soy su abuelita. ¿Tu abuelita? Lo que pasa es que mi abuelita acaba de me ayudar por tercera vez. Y como me pediste una chica para ti, pensé que nanita te podía gustar. Hola, guapo. Qué buena, nanita. Chicos, ¿vamos? Ustedes adelante y nosotros atrás. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Dónde se fue tu amigo? Uy, seguramente tenía algo que hacer, porque él es muy ocupado y a veces no... ¡Suscríbete al canal!